¿Qué es la reestructuración de Marta Gutiérrez? ¿Qué es la reestructuración de Marta Gutiérrez? La profesora de la universidad también ha avanzado algunos proyectos que tiene en marcha y creo que es importante que los desarrolle. Hemos pensado que esta es la opción más interesante. Marta tiene una formación en FP, sobre todo en formación profesional y en idiomas. Ha sido profesora de idiomas en inglés, tiene conocimientos también de otros idiomas, incluido algunos de japonés. Y hemos pensado que el área… Además, el área de juventud trabaja mucho de manera conjunta con otras áreas y eso le va a permitir rodar en esta última etapa de legislatura porque trabaja mucho con empleo y con otras áreas de gobierno municipal. Hemos considerado que esta era el área adecuada para ella y están de acuerdo las dos concejalas, por supuesto. Digamos que no delego. Ya sabéis que el alcalde delega las áreas de gobierno. La opción que he tomado es no delegar el área de cultura, por lo que en su momento dije que lo dije, tengo que decir, pensando que estabais todos porque era la asociación de la prensa de Segovia. Salió al hilo de, como siempre he estado presente, como concejana de cultura y entonces se me presentó como alcaldesa. Y pensé que si salía ahí, pues salía un poco de manera que no beneficiara ningún medio concreto porque es la asociación que os representa. Y ahí se dijo y los criterios han sido que estamos en la recta final de la legislatura y que sería seguramente mucho más complicado poner al corriente a un nuevo responsable del área que desarrollar muchos proyectos que están ya esbozados, algunos a punto de estar concluidos y otros concebidos y que están en la cabeza de algunos con un equipo implicado. Además, que lo sabe, que el grado de implicación va a ser superior porque yo estaba muy al detalle y a ese nivel de detalle es difícil que se llegue ahora. Vamos a marcar las estrategias, a seguir los temas periódicamente, pero las gestiones, es decir, las llamadas a la gente que va a participar en tal o cual proyecto, ya no las va a poder hacer la concejana, que es lo que hacía antes. Voy a tener que delegar y está todo el mundo de acuerdo e implicado. ¡Gracias!